¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Ramiro y el día de hoy estamos en Granny 2D Estamos en el juego de la vieja A ver, vamos a jugar en Easy para practicarnos, para entrar así, primero en calor, vamos a ver qué rollo Y los enemigos son la abuela y la araña Ok, la abuela y la araña, abuela Día uno Creo que nada más ocupamos las teclas ¿Para jugar? Ok Oh my god Necesito escapar de lo que hace de Granny Granny's house Granny's house I don't wanna stay I just wanna go home I don't wanna be at Granny's house Ok Necesito un martillo Aquí nos vamos a esconder Ok A ver ¿No hay nada más acá en el cuarto? Perfecto No se ve nadie por abajo caminando No A ver, vamos a bajar Uy, me da un chorre miedo topármela aquí de cara, ¿sabes? Bueno, pero supongo que si nos ve, pues va a sonar algo, ¿no? O sea, va a haber música o algo Maybe I could use something to warm it up Ok, un engranaje congelado No hay nada aquí Podemos meternos por las tuberías, ¿ok? Esto es útil, ¿eh? Huge, huge Ok, creo que no vamos a ocupar el mouse, así que voy a quitarle un poquito de la pantalla Oh, podemos subir y bajar Nah, bro No, las mecánicas Granny 2D Oh, ahí está la abuela, la vieja La vieja Mira, hermano Hola, yo soy Granny, ¿cómo están todos? Hola, mira, estoy caminando como Minecraft I am placing blocks and shit Cause I'm in fucking Minecraft Ok, intuyo que esa es la puerta principal Tenemos un reloj ahí, un cable rojo No, la puerta principal es esta de acá, hasta abajo, ¿no? A la derecha, no sé qué es eso, la verdad ¿Qué podemos hacer? Tengo un engranaje congelado ¿Dónde está la cocina? Necesitaríamos apenas una cocina, bro Acá ocupamos un mouse Uh, mira, te aviso cuando Granny está usando el elevador Dice aquí Ok, aquí no hay nada Acá nada más hay otra cama Ok, este es el primero Vamos al segundo piso a ver qué rollo A ver No, nada más hay una sala Ahí hay monedas tiradas Ok Acá hay cables Ah, está medio rara la casa de Granny 2D A ver Vamos a hacer una cosa Mira Por cuestiones de seguridad A ver, ¿dónde podemos bajar aquí? No podemos usarla No A ver Vamos para acá Vamos a dropear Esto aquí Ok Watermelon Ok, una sandía Creo que esto lo podemos usarlo abajo De hecho, de hecho, déjame, llevo la sandía ¿Qué es esto? Este es el... Este... Parte de... De... De motor, ok O sea, básicamente Ya tenemos una pieza del motor del carro No sé qué escape voy a hacer, la verdad Vamos a ir viendo qué piezas nos salen, ¿no? A ver Por acá hay una salida Oh Ah, eso es lo máximo que llega ¿En serio? Ok A la fuerza quieren que use el martillo Está bueno Don't worry I got no problem with that, me Con cuidado Hola, Granny ¿Cómo estás? Más bien, ¿dónde estás? Que no te veo, abuelita Abuelita, dime tú Ok, una llave inglesa Péndulo Ok Acá tenemos el carro Necesito una parte del engine A padlock key Y gasolina Ah, nos ocupan cuatro cosas También la batería Ok Vamos a subir ¿Para qué servía esta? Acá tenemos un engranaje Monedas Ok Me pregunto si esto sí hace ruido o no Y estos cajones se pueden abrir Nomás están de decoración A ver Vamos a ir para acá Uy Granny Me tengo que Me tengo que poder esconder Aquí arriba Uy, ahí viene, ahí viene Corre, corre Dime por favor que no sube Dime por favor que no sube Dime por favor que no sube Amigo Dime que no sube Abuela Lárgate de aquí Abuela 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 Mi personaje bien tiesote ¿Sabes? Ok, se fue Uy, ahí está Apuela Hola, Apuela Si hago ruido no viene Tal vez sea cuestión de la dificultad que puse, ¿no? Porque como le puse fácil Este Probablemente no me ve Mira, Abuela Mira las botas que traigo, Abuela Son Yeezys Mira, Abuela Los pasos de baile que aprendí en Navidad Cielos, viejo A ver Vamos a ir acercando las cosas para acá Péndulo Ranch La llave inglesa Uy, creo que estoy ocupando esto para acá A ver Abuela No vengas Estoy arreglando la casa, Abuela Soy buen nieto Cellar key Ah, no Vamos a hacer otra cosa Ay Ay, Abuelita Ok ¿Dónde puedo encontrar el martillo? No sé No sé qué tengo que hacer con nada de lo que nos están dando La verdad Oh, claro El péndulo lo puedo usar en el reloj Espera Espera, espera Vamos a usar eso después Primero vamos a hacerlo el reloj Abuela No vengas A ver Ok, ahí está en el segundo piso Ahí anda en su rollo Nosotros en el nuestro Nosotros somos Spider-Man Andamos por el techo ¿Sabes? A ver Péndulo Ahí está Perfecto Y luego ¿Eso qué hace? Oh, una llave No, pete, pete No, no, no Agarra la llave Agarra la llave Ponedas Perfecto Tengo una llave, ¿no? Sí, tengo la llave ¿Qué llave era? ¿Celar key? No, no sé qué llave agarré, bro A ver, vamos a ver ¿Dónde primero está la abuela? Ahí viene por abajo ¿Dónde vas? Vete para allá, por favor Así de que le daba a orden Vete para allá, por favor Hazme el favor de irte Hazme el favor De largarte de aquí A ver Vamos Primero que nada Asegurarnos Quiero ver que ya me agarré Porque no No vi el nombre bien de aquí Ya me agarré A ver Sube Perfecto Cellar key Oh, ok, ok, ok Perfecto Entonces Nos devolvemos para abajo Abrimos el cellar Que es la parte de abajo Si no me equivoco Y de ahí Vamos a ver qué toca hacer O sea, qué objeto había Ah, pues ahí estaba el fuego Que vimos ahorita, ¿verdad? Había como un horno O algo así Todo raro Entonces Ahí podemos poner El engranaje Congelado Perfecto Aquí tenemos el número uno Necesito un libro Ok Por aquí podemos poner El engranaje congelado La cosa que viene Es Luego Qué hacemos Con el Luego Uy Creo que agarré la wrench ¿No? La llave La llave está O sea Mira, también Ahí está la batería De carro La podemos usar después ¿Eh? Luego ¿Qué hacemos con los engranajes? Es mi duda ¿Sabes? Mira Agarré la llave Esto ya no me sirve Para nada Hermano Vamos por acá Ok Aquí no tenemos nada Bueno Tenemos la parte Aquí tenemos dos partes De carro Entonces Tenemos dos engranajes Tenemos La wrench Que todavía no la hemos usado Tenemos Dos partes De carro No, 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 no Baja, baja Baja Baja, bro La burger Esa escalera está bien bugueada ¿Eh? Ciérrale Aquí tenemos un engranaje Número uno Abuela Mírame Soy tu nieto Ay Abuela No me enojes No te enojes conmigo Abuela Mírame Soy muy guapo Mira como camino Abuela Mira como camino Soy más tieso que nada Ok A ver ¿Ya se fue? Se ve bien Mira abuela Tengo el engranaje En la espalda Abuela Es que como que aquí me teletransporta Está bien rara esta escalera What the hell, bro Ok Vamos a hacer lo siguiente Mira vamos a subir Vamos a bajar las partes del carro Las vamos a poner ¿Sabes? Ok Aquí no hay nada Ok Si han llegado hasta este punto del video chicos Suscríbanse Recuerden Para llegar a 50.000 Y 100.000 Suscriptores Es importante Necesito su apoyo Perfecto Vamos para acá otra vez Esto es Vueltecita ¿Sabes? A ver Mmm Ahora que lo pienso La puerta por la que entramos ahorita En la entrada Puede haber algo importante ahí ¿Eh? Ahora que lo pienso A ver No, no No, no No, no Rain is house I don't want to stay Ahí tenemos el otro engranaje Perfecto Necesito gasolina El padlock key Y una batería de carro Dejé algo aquí arriba De casualidad No, ¿verdad? Y aquí no abre nada No Ok, entonces aquí ya estamos bien Aquí ya no hay nada que checar Baja Uy Perfecto Vamos a agarrar este engranaje Y le llevamos para acá Hola No, sube, sube, sube hermano Perfecto Vamos a dejar esto arriba Con el otro engranaje Y de ahí nos pasamos a investigar La puerta que estaba abajo Porque ahí puede que haya Un objeto importante Para lo que estamos haciendo ahorita Que yo sinceramente Ahorita lo que quiero hacer Es la puerta principal Más que nada, ¿sí? El carro está padre y todo O sea, sería también muy buena idea Pero quiero investigar primero O sea, quiero salir por la puerta ¿Sabes? Como que el escape más Oh Más main, ¿sabes? Más principal Por así decirlo A ver Ahí No sé a dónde se fue la abuela La verdad No la veo a ningún lado Espero que no esté aquí, bro Voy a esperar tantito Espérate Que bueno que No puede entrar ahí la abuela, ¿no? O sí Bueno, si te ves Supongo que sí te persigue, ¿no? Pero, a ver Adiós, abuela ¿Aquí no hay nada? F Monedas Bueno, eso no me sirve tanto La verdad, eh Gasolina Pero no hay nada más acá Bueno, pues vamos a llevarla Por mientras Bueno, no, espérate La voy a dejar aquí tirada Porque no me sirve de nada Llevármela para abajo, ¿sabes? Tipo, o sea Prefiero que esté ahí arriba Más cerca del carro Uy, aquí está la abuela vieja La abuela araña La vieja araña La araña viejarda Abuela araña No me puedo agachar en este juego Abuela Uy Porque estoy volando, bro Monedas Creo que esta parte No tiene la araña Sino que I need a safe key Oh, esta es la salida Ok, aquí está Aquí está la tubería ¿Sabes? Ok, ok, ok A ver, vamos para acá Creo que aquí No es donde está la araña Creo Luego no me quiero llevar Una sorpresa, la verdad Creo que está abajo Pero vamos a ver para acá Hola Uh, ah, ok, ok Aquí está la clave Mira, ahorita vimos el número uno Así que es el número uno Nice Ya tenemos una llave ¿Qué llave es? Padlock key Ok, ok, ok ¿Dónde estaba la padlock key? ¿Para qué ocupaba la padlock key? ¿Para acá, no? ¿Era para acá? Padlock key O padlock key No, creo que padlock key Era para el carro, ¿no? El padlock key Sí, esta es una safe key Ok Bueno, ya tenemos la padlock Que es Escapé del carro No quiero esa, pero Vamos desbloqueando cositas, ¿no? A ver Sube Con cuidado No sé si la abuela puede aparecer En este cuarto Abuela Hola No quiero tu herencia, abuela Me vas a heredar puras cosas oxidadas y viejas A ver Y un mueble que tiene arañas A ver Uy What the freak No sube, ¿verdad? Abuela ¿Dónde está? Mira, mira, la canija Mira la canija No me agarra de aquí, ¿verdad? Uy A la bestia Es enorme, hermano ¿A venida qué? A spider key What? ¿Y luego cómo me oculto de ella? O sea ¿Qué tan rápida es? Un libro Perfecto Con permiso Ya te quiero ver Qué tan rápida es Porque Luego no me quiero arriesgar ¿Sabes? Vamos a esperar A ver Araña estúpida Uy No, me veo a 500 metros Sube, hermano Ok, no es tan rápida No es tan rápida Pero igual Cuidado, ¿eh? ¿Vamos a hacer ruido del libro? ¿Cuándo lo tiro? No, espérate Primero vamos a hacer lo del libro No quiero luego morir y perderlo ¿Sabes? Para andar Y nada más jugando Lo estúpido ¿Hagas con la abuela? Repito No sé si puedo entrar acá Lo voy a decir Asomar la chompilla ¿Sí? Ok A ver Hola Soy muy seguro Que la llave La puedo llevar En el bolsillo Pero en fin La lógica de los juegos De Granny Ahí Hombre, me da un chorro De miedo Salir de esa puerta Y que Granny Este justo ahí ¿Sabes? Ojalá que la creadora Haya puesto algo Para como avisar Que Granny Está del otro lado O algo así Ok Apuela Adiós, apuela Baja, baja, baja Baja A ver este Qué rollo con eso Oh 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 my god ¿Qué? ¿Master key? Ok, perfecto Perfecto Ya tenemos la La llave principal De la casa Nice Alright chicos Lo estamos logrando Uh Uh Parece el tamaño Una navaja Esta Esta llave Pero bueno A ver Viene la abuela Perfecto A ver Ah, se fue para arriba Creo No sé Uh A ver, a ver, a ver A ver Esto abre esto I need a hammer Vamos a tirar la llave aquí Venimos para acá Vamos Vamos a agarrar la gasolina también Pad Rusty padlock key Ahora vamos a agarrar primero esto Ahí Abuelita dime tú ¿A dónde vas allá? No sé A ver Correle 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 Tiling.exe Hola Yo soy Tiling.exe Y la verdad que estoy más tieso que nada Mira como llevo esa llave pegada en el pecho Es más, ni siquiera me está tocando A ver Padlock key Padlock Ahí me da padlock key Sí, ya tengo la padlock key, bro Pero luego Tengo una rusty Rusty padlock key Es lo mismo Que esté oxidado No da igual A ver Come on, man Don't tell me that, bro A la bestia Sube, sube, sube Sube, sube, sube Ay, 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 ay Uy Abuela Abuela del demonio Y abuela Firme ya A ver abuela ¿Dónde estás? Cabeza de banana Abuela Cabeza de banana ¿Qué pasa si me atrapa la abuela? Hola Voy por ti, abuelita Hola Granny ¿Qué pasa si me atrapa la abuela? ¿Qué pasa si me atrapa la abuela? I just want to go home A ver Bajo por acá No puedo hacer nada aquí No Perfecto Ok No sé qué hacer con la rusty key La verdad La mera La mera verdad Mira, voy a hacer dos cosas Una No sé qué tengo que hacer con esta llave Así que por mientras la voy a dejar aquí Y la otra Voy a agarrar la wrench La llave Bueno, no sé si es una llave inglesa Creo que sí Y la voy a llevar con la araña Porque no sé por qué me da la impresión De que la voy a necesitar allá Esta llave, ¿sabes? Esta, mira Así, vámonos Perfecto Siento que va a haber algo abajo Algo como hacer ¿Sabes? Dale Tú vete para allá Abuela ¿Todo bien? Perfecto Acá no hay nada más que hacer, ¿no? Padding pliers I need a padlock key Ok Ok, a ver Llevamos la llave inglesa La gasolina ahorita la llevamos de vuelta Bajamos Acá era la safe key, ¿verdad? A ver Todavía no encontramos esa Esta es la Se quedaba con los brazos ¡Ay! Cuidado Uy, 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 uy Grito horrible esa cosa ¿Qué pasa si abro la segunda caja? ¿Explota o qué? Creo que explota, ¿eh? Así que voy a tener cuidado ¿Y la araña? Uy Mira, araña Yo no sé Pero aquí me encargaron A venir a hacer un trabajo de plomería Entonces Tengo que venir ¡Ay, no! ¡Ay, no! Aquí no hay nada ¡Ay, no! Aquí no hay nada No, ok Aquí entonces ya no hay nada que hacer La verdad, ¿eh? Aquí ya no hay nada que hacer Oh, espera No, no, no Creo que no hay nada que hacer Perfecto Dejamos aquí tantito la wrench Voy a llevar la gasolina Ahí, perfecto Uy, hermano Literalmente las tuberías Me están salvando Demasiado ahora mismo No sé dónde está La abuela, pero Espero que no esté por acá, bro A ver Perfecto Fill it up, man Fill it up Ya no lo todo, bro Ya no lo todo Perfecto Ahora nada más ocupamos Esto Voy a bajar acá Voy a bajar acá para que no estorbe Luego no quiero bugs Ahí Ahí Car battery Y padlock Ya tenemos los dos Pero la padlock Está oxidada Y mi problema Es que no sé Cómo desoxidarla Que tiene la vieja W de 40k O qué O sea ¿Por qué no me deja subir? Ok 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 Perfecto Ocupamos el martillo Ay, 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 ay La burger ¿Cómo? ¿Por qué no puedo usar ¿Cómo? ¿Por qué no puedo usar el elevador? ¿Qué hace esta llave aquí, bro? ¿Cómo? ¿Por qué no puedo usar el elevador Con la pila? O sea Ahora voy a tener que esperar A que dé toda la vuelta Ok Ok No habíamos explorado Esta zona de la casa Damn, bro Se bajó Spider key Spider key Ok Espérate Esto me interesa mucho Safe key Ok Tenemos aquí ya cosas importantes Cutting pliers Ok Ya tenemos casi todo Literal A ver A ver A ver A ver A ver A ver creo que yo creo que ya sí ya casi tenemos todo lo voy a ver araña estúpida estoy para allá no me grites y va a decir no no te hagas para allá nada más con que no me grites uy qué mal rollo qué mal rollo me da la cabezota de la araña porque se transformó en una araña la señora esta o sea adiós uy i need cutting players i need a hammer i need a road rusty padlock y es para aquí abajo ok 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 a ver vamos a subir perfecto con el players las tijeritas el martillo y la rusty padlock y o sea de que la oxidada porque creo que son diferentes creo que esta es la master key sube y justo ni por acá pero aquí prefiero esperar que se vaya la verdad que en vez de darme toda la vuelta es otra donde vas cuando vas granny cuando vas vete para la izquierda es para la izquierda para la izquierda no te subas para la izquierda hija de tu madre y se va parando tengo que ir a ver granny vamos a estar de acuerdo con algo de aquí ya vienes para acá pero de ella no vas a volver no te vas a ir a otro lado dale granny adiós 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 granny adiós no bajes por favor ok baja pero para donde va para la izquierda supongo yo sí nice ok porque yo no puedo usar el elevador quien sabe solamente ya puedo usar el elevador de la derecha al parecer a ver el elevador de la izquierda y las marking players a ver creo que no es tan buena idea dejarlas por aquí sí pues no no las puedo tirar por aquí de hecho a ver bueno ya tenemos la safe key aquí todavía está la wrench eh no nos olvidemos de eso todavía está la llave inglés ahí por si la ocupamos ok solta momento de pico saltando las escaleras desde que nada pasaba nada más caída de las escaleras ok el martillo alright bro creo que la safe key nada más no sirve para esto ok vamos a espérate vamos a abrir abajo por si las dudas uno nunca sabe cuál escape te quede más fácil al final no bro no quería hacer eso dime que la araña no se pasó para para acá ok uy corre 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 uy repito no es tan rápida pero da miedo ok ahí perfecto ah ojalá hubiera manera de saber si la abuela está del otro lado de esta puerta en serio no 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 sé a ver para que ocupamos un martillo también para la puerta si ok master key padlock key hay una padlock key master key y cutting pliers ok los cutting pliers están arriba pero el martillo se podían usar para otra cosa para que hemos ocupado ah para arriba si es cierto a ver donde estás abuela 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 de los rumores ok uy uy eso es peligroso esas caídas no me gustan bro bro broski no me digas que subió justo en lo que me di la vuelta uy 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 ok 2 cobweeds oh los engranajes ok 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 escóndete uy ok los engranajes los engranajes corre 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 pares no mires atrás ok el martillo no sé si ya nos vaya a servir para algo la verdad pero lo voy a dejar acá por si las dudas que digo que mejor que tenerlo a disponibilidad no a ver aquí no sube 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 perfecto engranaje 1 a ver si puedo llegar para allá si creo que no eh pero ya abrí la puerta me deja pasar no chinguetas bueno me ahorro el viaje viendo para acá ¿sabes? ok vamos a bajar la otra de una vez perfecto vamos a hacer lo que yo llamo un eschmoop no me salió no me salió no me salió no me sale bro no me sale pues sin moda si me da eh granny's house i don't wanna stay i just wanna go home i don't wanna be at granny's house she been creeping me out take me home right now i don't wanna i don't wanna stay here oh my god bro look who it is it's granny's house oh my god it is a ver hermano no hermano no el maestro de las líricas a ver granny's house i wanna stay i just wanna go home cutting pliers chinguetas a ver uy si te encierra acá la abuela pariste a ver abuela donde dejé las pinzas las dejé en el cuarto de la derecha no a ver abuela mis pinzas ahí está granny's house i don't wanna stay i just wanna go home i don't wanna stay at granny's house she be creeping me out take me home right now ahí está ahí cortamos el cablecito padlock key ok ah espérate no me quiero quedar parado aquí me pueden matar ok vamos a pensar padlock key para que era el padlock key era para el carro si no me equivoco no ok padlock key vamos a hacer la salida de la puerta primero que nada sabes entonces ya cortamos la luz no 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 nos falta abajo nos faltaba a ver si no me equivoco ocupamos las pinzas para la puerta principal y el martillo si no me equivoco pero el martillo ya lo usamos y tenemos la master key en la entrada entonces ya creo que ya tenemos todo no y la luz también ya la cortamos o no me equivoco si los pliers es lo único que nos falta a ver donde está la abuela no sé es que está la cosa la padlock la padlock la padlock es para la puerta en serio y la abuela bien desaparecida ¿no? a andar en el patio ¿neta no hay salida aquí? ok la padlock es la de arriba ok vamos para allá perfecto ya más o menos ya me conocí ya toda la casa de la abuela así que no hay tanto problema en algunas cosas a ver padlock perfecto si padlock ok la otra es no sé si el ruido realmente la trae o no ¿sabes? o sea es como que lo que medio estoy viendo uy espérate espérate algo me dio un presentimiento de que si bajaba por ahí ya estaba muerto así que vamos para acá perfecto si porque ustedes dirán no pero Ramiro es que la abuela todavía ni subía en caso de que estuviera ahí no espérate o sea aguas uno nunca sabe perfecto padlock master chef y nos vamos brother primer escape bien corriendo y la abuela bien tiesa pero mijo no te quedas a comer pie de limón me estaré toda la tarde haciendo las chinguetas main door escape ok vidas perdidas cero nice easy bueno es que esa es la otra estaba en modo fácil nivel 750 nivel ok este juego está medio raro tiene hasta niveles y monedas bueno chicos esto ha sido granitos espero que les haya gustado que se hayan entretenido ya saben que pueden compartir el video con sus amigos para que cada vez siga creciendo más la comunidad síganme todas mis redes sociales que les dejaré por aquí únanse al servidor de discord que ahí pasamos memes y todo está de chill suscríbanse para los 50 mil y 100 mil suscriptores y sin más este ha sido Ramiro y nos vemos en el siguiente video bye 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 bye